muy buenos días tradeleros saben que estoy haciendo un voluntariado si no lo pueden ver en el vídeo que les dejo acá hoy vamos a hacer una excursión que es a isla saona dice que es uno de los lugares más lindos que tiene república dominicana así que queremos que esté bueno y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para llegar a Isla Sagona es necesario contratar un tour en cualquier agencia de viajes del país o incluso en el mismo hotel donde estás alojado. Los costos arrancan desde los 60 dólares y es importante que puedas regatear para obtener un mejor precio. El lugar de partida es desde el puerto de Valla Ibe y el tour incluye traslados, comidas y bebidas. Las propinas se pagan aparte. El tiempo de estadía permitido en Isla Sagona es de unas 4 o 5 horas. Bajamos al catamarán a una lanchita y llegamos a Isla Sagona y bueno. Ahora les voy a mostrar que sucede allí porque no tengo idea. El lugar está buenísimo. Hay muchos turistas pero bueno, si se alejan van a encontrar lugares donde no hay tanta gente y la verdad que vale muchísimo la pena venir a este lugar. Dicen que es uno de los lugares más lindos de República Dominicana así que a disfrutar. Bueno, por si no sabían, la comida está incluida dentro del tour, así que es buffet libre, hay de todo para comer, la verdad que está buenísimo. Y ahora te queda más o menos entre que llegas y comés unas horas y media para recorrer un poquito la isla. Así que bueno, vamos a dar una vueltita. En el rato que tienen libre aprovechen para recorrer la isla porque la verdad que está buenísima. Hay muchos lugares para meterse al agua, la temperatura está genial, no está fría ni caliente. Así que Sagona, un golazo. Ya llegó el turno de volver. Es una hora distinta a la ida porque vamos a volver en una lancha rápida. Por lo general, venís en catamarán y volvés en una lancha. ¡Gracias! 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 Capitán, ¿Dónde estamos? Estamos aquí en la piscina natural. ¿Y cómo se llama este lugar? Banco de arena, piscina natural, laguna azul, blue lagoon. Bueno, al volver el barco para en esta especie de banco de arena y acá te puedes refrescar un rato. Es una parada técnica que hacen antes de volver para Bahía Iba. ¡Gracias! 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 bueno se termina el recorrido del día de hoy espero que lo hayan disfrutado como siempre les digo suscríbase y no olviden compartir el vídeo con quien sepa que viene a república dominicana nos vemos desde el norte ahora nos vamos hacia samaná así que hasta el próximo vídeo